Ahora, para hacer una transición aquí sobre ya las cosas un poco más prácticas de la consejería, sí, algo más, que bueno, es relativo a lo que ya habíamos mencionado y tiene que ver con nuestras bases teológicas, es pensar cuál es el sentido de la vida, el propósito de la vida del ser humano. Habíamos dicho que el trabajo del consejero es orientar o redireccionar al ser humano hacia el propósito por el cual ha sido creado. Anteriormente ya comentamos que el ser humano fue creado para tener una relación personal con Dios, que ese propósito se ha visto truncado por causa del pecado. Por tal razón Dios, por medio de Jesús, provee la salvación a los seres humanos, la reconciliación con Dios, así restaura estas relaciones. Y así el ser humano tiene que preguntarse cuál es la voluntad de Dios para cada área de su vida, en cada problema que esté enfrentando, cada decisión que tiene que tomar. Preguntarse cuál es, qué es lo que Dios quiere, ¿no? En mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis relaciones sociales, en mi iglesia. Y para todas estas preguntas sabemos que hay respuesta en las escrituras y como consejeros es orientar, guiar, para que estas respuestas vayan encaminadas al propósito de Dios. Por eso decía que aquí, como consejeros cristianos, nos distanciamos de las ciencias de la salud mental humanistas, cuando desde el humanismo se enseña que el propósito del ser humano es ser feliz. Y en la Biblia no necesariamente ese es el propósito, no, ese no es el fin del ser humano. El fin del ser humano es cumplir con la voluntad de Dios. Y la felicidad puede ser una consecuencia de eso. Si al final nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, seremos felices. Pero no es porque buscamos la felicidad, es porque buscamos hacer la voluntad de Dios, por eso somos felices. Mientras que en las ciencias humanistas es lo contrario, el ser humano tiene que buscar su felicidad. Y ese es el fin de la psicoterapia, el fin de la consejería. Entonces, ahí también nosotros nos distanciamos. Nuestra labor es orientar al ser humano hacia lo que es su propósito, que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y surge ahí una pregunta entonces, ¿hasta qué punto podemos hacer uso de las ciencias de la salud mental? Podemos mencionar algunas, psicología, psiquiatría, neurología o neuropsicología, ¿no? Ahora, la situación es así. Nosotros al hablar de consejería cristiana, estamos hablando de cierto tipo de psicoterapia. La palabra psiquis en el idioma griego es alma, ¿no? O mente también se suele usar en ese sentido. Y terapia es como curar, ¿no es cierto? Como yo había dicho, restaurar. Entonces, de alguna forma, como consejeros cristianos estamos haciendo eso, una psicoterapia, ¿no es cierto? Estamos también tratando de curar el alma de las personas. Pero, había mencionado, nosotros tenemos todo otro fundamento teórico, que es todo el fundamento teológico que hasta aquí hemos mencionado con el propósito de guiar al ser humano. Ahora, secularmente, también se han desarrollado diferentes tipos de psicoterapia. Como ya había comentado, cada psicoterapia tiene su fundamento, su escuela teórica. No es lo mismo cuando alguien habla de una terapia psicoterapia psicoanalítica que cuando habla de la terapia cognitivo-conductual o cuando habla de la terapia de la gestalt o cuando habla de la terapia humanista, como mencioné, o la terapia existencialista. Cada una es diferente y cada una tiene un diferente fundamento teórico, ¿no? Pero, entonces, uno no puede juzgar toda la psicología por cierto fundamento teórico de cierta escuela de psicoterapia. Y dentro de cada escuela de psicoterapia, cada una, algunas pueden estar más lejos de los principios bíblicos, como mencioné, el humanismo, por ejemplo. Pero hay otras que no tanto. Hay otras que solo aportan algunas técnicas que incluso son valiosas. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, ¿qué es lo que dice la terapia cognitivo-conductual? Tenemos que tratar con los pensamientos y tratar con la conducta de las personas. Y como consejeros bíblicos estamos haciendo eso. Vamos a tratar con la mente. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué son los pensamientos erróneos acerca de Dios, acerca del ser humano, acerca del pecado, etcétera? Para que eso ejerza un cambio de conducta. Entonces, yo personalmente como psicólogo diría yo estoy haciendo una psicoterapia cognitivo-conductual. Lo que quiero decir con esto es que no todo de la psicología, no todo de la psicología, no todo de la neurología es malo. Hay cosas que son incluso un aporte. Como había mencionado, incluso desde el punto de vista biológico, la neuropsicología puede aportar mucho en cómo funcionan los neurotransmisores, cómo un simple neurotransmisor como la serotonina puede afectar la estabilidad emocional y puede causar depresión. Entonces, hay muchas cosas que se puede uno usar. Y teniendo en cuenta también que la psicoterapia solo es una parte muy pequeña de todo lo que es la psicología. Psicología es el estudio del comportamiento de la mente del ser humano. Esto es un tema muy amplio que se puede aplicar incluso a la educación. Por eso hay la psicopedagogía. Se puede aplicar a la organización de las empresas, la psicología organizacional, la psicología del deporte, psicología de la salud, etc. Es un tema muy amplio. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, es que la psicología es mala. Pero de lo único que están hablando es de cierto tipo de psicoterapia. Porque, como digo, la psicología es algo muy amplio. Entonces, eso solamente por comentar entre la relación de las ciencias de la salud mental y de la consejería cristiana. Entonces, si alguien tiene una inquietud o una pregunta sobre ese tema. Gracias. Gracias.